Ayer le informamos sobre el decomiso de una propiedad donde una banda de huachicoleros cavó un túnel, un sofisticado túnel de donde extraían combustible para venderlo de manera ilegal. Hoy el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, habló sobre el particular. Dice que al menos los municipios de la región sureste son los de más alta incidencia en ese tipo de delitos. Los municipios de la región sureste son los que registran la mayor incidencia de robo de combustible, delito conocido como huachicoleo. De acuerdo con el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, en los últimos meses el huachicoleo se ha disparado en dicha región. Particularmente estamos encontrando aquí en la región sureste, Ramos Arispe, General Cepeda, Parras y algo en la región de San Pedro. La incidencia de robo de combustible superó ya la cifra total del 2019. En lo que va del año se han abierto 103 carpetas de investigación, mientras que en 2019 se registraron solo 87 incidencias por este delito. Según el fiscal, se trabaja en coordinación con la Guardia Nacional para reducir la incidencia de huachicoleo en Coahuila. La tarde del martes se reportó la localización de una bodega donde se ubicaba un túnel que servía para sustraer combustible de un ducto de Pemex. Nosotros estaremos coadyuvando en la investigación de los hechos, proporcionando algunos elementos de investigación que puedan perfeccionar la carpeta de investigación y lograr sancionar a quienes están realizando este tipo de actividades. A pesar de la constante vigilancia que realiza la Guardia Nacional, la carretera Saltillo-Torreón es la zona donde se percibe el robo y venta ilegal de combustible con mayor frecuencia. Con imágenes de Miguel Muñoz, para Telezócalo, Luis Durón.